Felicidades en la compra de tu equipo de limpieza de válvula de admisión y cámara de combustión Berryman. Este equipo está diseñado para todos los motores de gasolina y desempeña excelente en los motores más nuevos GDI y en los motores de inyectado directo. Ha sido formulado profesionalmente para limpiar la cámara de combustión y todo tipo de válvulas de admisión para restaurar el desempeño del motor y la conducción en general. Y recuerda que este tipo no está intencionado para usar en motores de diésel. Como podemos ver, este producto no solo es eficaz, también es fácil de usar. Así que, iniciemos. Una de las primeras cosas que vamos a querer identificar es si tu motor es de 4, 5, 6 o más cilindros. Si no estás seguro del número de cilindros, la manera más rápida de identificar la medida del motor es buscando la calcomunía de la transmisión, la cual típicamente te dará la medida del motor. Para motores de 4 y 5 cilindros, selecciona el restrictor de flujo plateado que tiene 4 lados. Para 6, 8, 10 e incluso 12 cilindros, selecciona el restrictor de flujo dorado con 6 lados. Ambos limitadores están incluidos en tu equipo. Una vez que seleccionaste el restrictor adecuado, inserta la punta del dorado grande dentro de la manguera cristalina, como se ve aquí. Porque los motores automobilísticos tienen varios diseños de entradas, Berryman ha desarrollado los métodos para llevar a cabo este procedimiento de limpieza y cubriremos ambos en este tutorial. El primer método es para llevar a cabo el proceso de limpieza es por medio del sistema de admisión de aire. Este es el método más común que cubrirá la mayoría de aplicaciones y es la más recomendable. Para esta opción, afloja la abrazadera del retenedor en la manguera de acción de aire y cuidadosamente remueve la manguera de emisión de aire. Luego, retira el popote amarillo adjunto y coloca la parte en forma de U alrededor al cuerpo del acelerador. Ten cuidado de direccionar el popote hacia el motor como lo ves aquí. Luego, cuidadosamente, resujeta la manguera de emisión de aire al cuerpo del acelerador, asegurándote que el sello alrededor esté firme. Luego, empuja el dado pequeño del limitador apropiado según el tamaño de tu motor dentro del tubo sobre el popote amarillo, como se ve en la demostración. Luego que todo está seguro y reforzado, simplemente coloca la lata en una zona plana. Toma un momento para asegurar que todos los tubos y municiones están alejadas de cualquier parte con movimiento, como una aspa del abanico o alguna banda. El próximo paso es encender el motor. Ya que el motor está en marcha, presiona la lengüeta en la parte superior de la lata para dar inicio al flujo de limpieza. En este momento, puede que notes una disminución en las revoluciones por minuto inicialmente del motor, pero éste rápidamente debe regresar a su velocidad normal. Permite que el motor marche continuamente hasta que la lata se vacíe por completo. Si el motor se detiene o si por cualquier razón necesitas parar la fluidez de la lata de limpieza, simplemente presiona la base de la tapa de la lata para liberar la lengüeta y parar el fluido. Algo muy importante para recalcar, no apliques el químico si el motor no está en marcha. El próximo paso es apagar el motor, remover el popote amarillo y los componentes. Sujeta de nuevo la manguera de emisión de aire al cuerpo del acelerador y aprieta el seguro firmemente. El segundo método para llevar a cabo este procedimiento es vía el sistema de vacío. Este método es ideal para los vehículos donde el acceso al cuerpo del acelerador es difícil. Para esta opción, localiza el adaptador con la parte azul a junta y empuja el tubo cristalino hacia el extremo del restrictor de flujo. Recuerda, el restrictor de flujo dorado es para un motor de seis cilindros o más y el imitador plateado es para un motor más pequeño de cuatro y cinco cilindros. Con el motor apagado y en frío, busca la manguera o el puerto más accesible del múltiple de emisión. Luego que seleccionaste el puerto de vacío, usa el tubo que mejor quede a la medida como se ve aquí en el vídeo. El próximo paso es prender el motor. Luego que el motor esté en marcha, simplemente inicia el fluido de la lata de igual manera que lo hicimos en el método número uno. Todas las reglas que discutimos anteriormente acerca de detener el fluido, si es que el motor se para, también aplican a esta opción, tal como en el método anterior. Recuerda, siempre seleccionar la opción uno, al menos que sea difícil el acceso al cuerpo del acelerador. Ya que estos tres pasos estén realizados, se recomienda por el fabricante un lapso de espera de 30 minutos antes de iniciar el motor de nuevo. Luego que los 30 minutos hayan pasado, enciende el motor y conduce el vehículo por un mínimo de 10 minutos para completar el proceso de limpieza. Como hemos visto, Berryman ha creado y desarrollado uno de los productos de limpieza más eficientes en la industria. No solo es efectivo como lo pueden ver, pero también es fácil de usar. Después de determinar apropiadamente este proceso de limpieza, inmediatamente vas a experimentar que el motor arrancará de manera más rápida, mejor aceleración y aún más importante, mejor rendimiento de combustible. Gracias por ver este tutorial, el cual cubre el limpiador de válvula de admisión y de la cámara de combustión. Si tienes cualquier pregunta acerca de este producto o quieres aprender más acerca de línea completa de productos Berryman, visita nuestra página, berrymanproducts.com o llama gratis al 800-433-1704. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!